Estamos comenzando con un ciclo de podcast. ¿Se dice así? ¿Está bien? Podcast. Yo siempre lo digo mal, vos lo decís bien. Vos ponés la S adelante de cualquier lado. Pero hago lo que pueda, hago lo que pueda. Yo no sé cómo se hace esto, si hay una parte formal, una parte no formal. Las podemos inventar nosotros, las partes, está bien. En palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bueno, estamos en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. En el auditorio. Exacto, en el auditorio Orlando Pascua. Para quienes no vinieron aún al museo, está dentro del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, antiguamente conocido como Ex-ESMA. Y la idea, vamos a ver si nos sale, es intentar reflexionar y poner en palabra esos temas que nos interpelan, que nos atraviesan, y con los que aún guardamos algunas deudas como sociedad, temas que necesitamos seguir oyendo, debatiendo y pensando cómo es la causa Malvinas. Por eso, en cada episodio vamos a estar abordando la causa desde distintas miradas, distintos enfoques y con diferentes invitados e invitadas. Hoy nos acompaña Julia Rosenberg. Julia es historiadora y docente en la UBA, trabajó en Canal de Encuentro, TV Pública y en el archivo histórico Prisma. Es autora del libro Eva y las Mujeres, Historia de una irreverencia. Y también coautora del libro Conversaciones del Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas, junto a Matías Farías. Hubiera estado buenísimo invitar también entonces a Matías Farías. ¡Qué casualidad! Porque también está acá con nosotros Matías Farías. ¡Excelente! ¡Excelente! Un esfuerzo de producción maravilloso. Matías Farías es profesor de filosofía en la UBA y la UNPAS, coordinador general del Seminario Malvinas, Soberanía, Memoria y Democracia, en el programa de formación permanente de nuestra escuela. Asesoró a la televisión pública en distintas series sobre historia argentina y fue asesor también de contenidos para el armado de este guión del Museo Malvinas. O sea que se conocen de antes. Sí, sí, nos conocemos del equipo de Educación y Memoria. El equipo de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, en un programa que llamaba en ese momento 30 años del golpe. ¿Qué recordás cuando lo viste a Mati? ¿Qué onda? No, y me parece que habla de un momento muy lindo también, ¿no? Con otro compañero siempre jodemos y decimos, nuestra generación no va a ser nostálgica de los 70, sino del 2006, ¿no? Como esos años primaverales donde había una política pública a la cual una con mucho gusto le ponía el cuerpo y además hacía amigos, ¿no? Y amigas y, bueno, de alguna manera este museo también es un desprendimiento de eso. Así que lo que recuerdo es un recuerdo muy grato. Linda época, ¿no? Cuanto empuje desde el Estado en las políticas públicas y sobre todo Malvinas, ¿no? Ambos, siendo muy jóvenes, ya han escrito libros. Trabajaron como asesores de contenido históricos. Les pregunto si de chicos eran muñonios o si tienen que ver más con una mente inquieta y curiosa. No sé cómo era de chicos ya. Digamos que para mí esa noción, me acuerdo que jugaba mucho al fútbol. Pero con Malvinas sí tengo algún recuerdo de mi infancia, ¿no? Digamos, tengo muy presente. Yo vivía en Bursaco, a 30 metros de la ruta 4, de un puente que une dos rotondas. Bueno, tengo el recuerdo de ver a los soldados, a tanques incluso movilizados en ese contexto de la guerra. A mi abuelo diciendo, no saben lo que les espera. ¿Cuántos años tenías vos? Reivindicaba a los soldados y terminaba diciendo que lamentablemente había sido en vano. Aparece otro discurso y luego interviene la vicedirectora surrayando la idea de que no había sido en vano. Te contradijo. Y fue muy interesante porque obviamente me enojo, pero al mismo tiempo seguramente esa vicedirectora había estado entusiasmada, ¿no? Digamos, en los días del 82. Eso sería 87, 86, por ahí. Pero al mismo tiempo esa sanción me dio la posibilidad, digamos, de pensar que había otra manera, ¿no? Digamos, de pensar a 1982. Igual quiero decir que si te hacen dar el discurso en la escuela es porque sos ña niña. Ah, ya. Eso está claro. Sí, yo me refería incluso por esta videz, por la historia en general, por la política. Y en tu caso, Julia, ¿cuál fue ese hecho que te cambió o te cautivó de Malvinas? O lo que más te llamó la atención en un momento. Claro. Mirá, a ver, varias cosas diría. O sea, en primer lugar, esto, ¿no? Que somos una generación nacidos durante dictadura o en la primera democracia donde nuestra primera parte de la vida no era una vida donde la política y la historia tuvieron una densidad tremenda. Digo, para quizás compararla con generaciones que nos antecedieron donde crecieron en los 60, en los 70, sí estaban tomadas, ¿no? Nosotros crecimos en una generación donde esto, quizás, que una maestra te hable de Malvinas en la escuela con otro tono, te llamaba la atención, ¿no? Busca una directora, te sanciona de esa manera, te pega, ¿no? De hecho, son las marcas que venimos mencionando como lo distintivo, lo rupturista. Creo que para nuestra generación el 2001 es una marca ineludible en ese sentido, ¿no? Ineludible políticamente, ineludible también en el sentido de empezar a pensar de otra manera nuestro pasado, ¿no? Buscar respuestas a ese presente político en el pasado. Sin dudas, a mí me pasó eso, ¿no? Como, bueno, a partir del 2001 digo, ok, tengo ganas de revisar para atrás qué es lo que pasó. O sea, para explicar cómo se llega hasta acá, ganas de revisar para atrás. Y después recuerdo, también de pendeja, viajando en colectivo que se subieran veteranos, que era impresionante, ¿no? Porque todo en ese entonces, previo al 2001, todo en ese entonces hacía que aparecieran como locos, ¿no? Quiero decir, como el imaginario que estaba dando vueltas, los hacía como marginales, locos. Alguien que estaban en los márgenes, ¿no? Y bueno, alguien subiéndose un bondi, pidiendo plata, porque algunas veces incluso vestidos con vestimentas militar, bueno, configuraba todo un estereotipo que en la época estaba muy anclado. Creo que algo de eso marcó mucho, ¿no? La escuela, esa aparición física que de pronto te los topabas desde una marginalidad. Todo eso creo que hizo que el tema atrajera de alguna manera. Y que, de nuevo, en la propia formación universitaria no diera respuesta a eso. En mi caso, mi formación universitaria todo el tiempo entraba en contradicción con lo que pasaba en ese presente, ¿no? Yo cursé durante la presidencia de Kirchner y, claro, las palabras que resonaban afuera, lo del no al alca, que de nuevo pudiéramos volver a hablar de imperialismo, de colonia, mientras que en mi facultad, ¿viste? Eso era como un discurso completamente viejo que no tenía nada que ver con pensar académicamente la historia. Entonces creo que esa tensión entre lo que pasaba afuera y lo que yo estaba estudiando también hacía que ganas de estudiar por otro lado, ¿no? Sí, yo agregaría una cosa también, que es Maradona. Maradona y el fútbol, ¿no? O sea, ahí sí, claramente, todo lo que no aparecía en la escuela, ni en la universidad, digamos, Maradona había logrado, Maradona y ese equipo extraordinario de 1986, logró convertir, transformar una tragedia en una épica. Este era un partido de fútbol que nosotros no podíamos ni devolverle la vida a los pibes de Balvinas, ni tampoco podemos hacer de un partido una guerra. Y todos asumieron de que sí, era un partido de fútbol, pero tampoco nos podíamos olvidar de los kikos y de las madres de esa guerra. A partir de eso, y la cancha y lo que se cantaba en las canchas, etc., efectivamente la llama de Balvinas quedaba encendida. O podía, aparecía como una referencia, algo para cantar con otros. Pensaba en algo que dijiste recién, Julia, de, bueno, que cuando vos ibas a la escuela había algo de la densidad de la historia o de la complejidad de la historia que no estaba en comparación con quienes habían crecido en los 60 o los 70. Y pensaba también en esto que decías, Mati, de que el momento en el que se encontraron o se conocieron tenía que ver con un programa dentro del Ministerio de Educación que arranca en el 2006. Entonces yo pensaba que, si no me equivoco, en el 2005 fue la sanción de la nueva ley de educación. Y si eso creen que repercutió en, bueno, volver a darle en las escuelas, en las currículas, densidad a la historia o poder pensar otros temas o incluir nuevas cosas o nuevas aristas sobre temas que ya se trataban. ¿O no? ¿O no? Yo creo que sí. No sé qué pensarás vos, Julia. Hay una cosa, hay un elemento de ese contexto político que distingue a Kirchner de los demás presidentes. Es un poco sobre esa idea, el libro que habíamos hecho con Julia de Conversaciones trabajaba. En general, el gesto de 1983 y de 1989, si tomamos dos presidencias, digamos, la de Alfonso y la de Menem, era que la democracia argentina tenía que construirse de espaldas a la historia. En todo caso, cambiaban las razones. En un caso, nunca más. En otro caso, bueno, no perder el último tren a la modernización. Pero, en general, digamos, la lectura que se había construido es que alrededor de ese pasado era poco lo que se podía retomar. En cambio, el gesto de Kirchner es, yo no diría que es una reivindicación directa de ese pasado, pero sí la idea de que existía una historia. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Cómo pensar, digamos, Malvinas, la idea de nación en el contexto de un Estado que es, que es democrático, no? Lo que había que identificar era un conflicto que pudiera ser significativo en la experiencia educativa para que alrededor de él, justamente, se reorganice, se repiense el vínculo. El vínculo en el aula y el vínculo social, ¿no? O sea, somos muchos de quienes participamos en ese equipo, pensamos a la pedagogía en esos términos. Es decir, como una trama vincular, obviamente, ligada a los saberes, pero una trama vincular, que tiene que ser capaz de dialogar, digamos, con lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Digamos, que la mejor manera de pensar estos temas para, digamos, para la escuela, etc., era mostrar el conflicto. El conflicto era que teníamos una carta de Julio Cabo diciendo... A mis queridos alumnos de Tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos. Eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente. Y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor. Y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que, como ustedes saben, quedan muy cerca de las Malvinas. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectuosamente, Julio. Digamos, revelaba todo un horizonte utópico ligado con la idea de recuperar las islas, que justamente en 1982 había borroñado. Y teníamos, por otro lado, un poema de Gustavo Caso Rosendi diciendo que, a partir de 1982, los indiacitos no dejamos de caer y el pizarrón con el que enseñaba su abuela, que era una maestra inglesa, aparecía borroñada. Entonces, de algún modo, lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer era mostrar esa tensión. Que si queríamos repensar la nación, la teníamos que pensar en el conflicto entre ese legado utópico ligado a la causa Malvinas y esa tragedia. Y que después, sin cerrar la interpretación, pero también sin dejar de hacer una propuesta, quedaba a la sociedad llenar, terminar de completar esa propuesta, incluso reformularla. Y algunos se iban a identificar mucho más con lo que decía Caso Rosendi, y otros, y van a existir grupos de soldados que iban a decir, nosotros queremos seguir pensando en la línea del caos. Y eso está bien en una sociedad democrática. En el sentido de que la sociedad termina de completar los sentidos, pero el Estado no renuncia a hacer una propuesta, y esa propuesta era, básicamente, presentar ese conflicto. Dentro de una tradición como la escolar argentina, que es formidable, que ha tenido logros interesantísimos, de lo que huye en general del conflicto, porque está pensada, justamente, como una institución integradora, que tiene que integrar. Agrego una cosa de esa época, que me parece que está bueno para relacionar con lo que decías de la ley. Creo que el kirchnerismo, los años 2003 al 2015, retoman algo del primer peronismo, en el sentido de entender que el Estado tiene que ser un pedagogo. No solamente está la ley a la que vos hacías referencia, Aldana, sino que además este museo, sino que además Canal Encuentro. Quiero decir, durante esos años, esos 12 años, hay una cantidad de producciones respecto de la historia, la política, Malvinas en particular, pero digo, más en general, donde la historia vuelve a tener una presencia, donde el Estado vuelve a imponer en la sociedad que la historia es un elemento central para pensarnos como sociedad, como un nosotros, como un pueblo, como una identidad nacional. Y eso me parece que es recontra interesante, porque, de nuevo, viene a discutir con los 80, con los 90, con la desmalvinización, con la idea de que la historia ha dejado de ser un elemento central. Y bueno, ahí me parece que hay una voluntad, no solamente de pensar la historia, sino también de pensar una nación. ¿Qué hacer con la idea de patria? A mí me parece que el museo reúne dos elementos de ese discurso. que tiene que ver primero con, digamos, colocar al Estado una línea de intervención muy ligada a la reparación y que funda esa línea de reparación pidiendo perdón por las leyes de impunidad y a partir de ahí acontece otro tipo de reparaciones. Y después con la posibilidad abierta de extender esa alianza hacia el continente. Y eso aparece en el no al alca. O sea, está el acto en la ESMA del 2004 y el no al alca del 2005 y de algún modo Malvinas reunía esas dos cosas diez años después. El museo reúne, de algún modo, ese acto en la ESMA con ese no al alca dentro de, digamos, un proyecto que quiere repensar, digamos, la idea de patria en términos de derechos, derechos soberanos y derechos humanos. ¿Puedo decir de vuelta que linda época o no se puede decir? Si no se puede me dicen. En Palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Justo con esto que decís de la idea de Nación, que también la está trayendo Mati, ustedes el año pasado participaron los dos de actividades relacionadas a los 40 años de Malvinas. Y en esas actividades, por un lado, te escuchaba vos, Mati, hablar de Malvinas como la metáfora de la Nación. Y a vos, Julia, en otra oportunidad, decir que Malvinas era como un elemento que nos ayuda a la construcción de un nosotros como patria. ¿Qué quiere decir? O si lo pueden profundizar o desarrollar esa idea. A ver, lo diría de la siguiente manera, ¿no? Estamos en un momento en donde hay discursos respecto de que la política tiene que ser conciliación, ¿no? Tiene que ser diálogo. Bueno, justamente, de alguna manera, Malvinas, y no solo por la guerra, sino por la larga historia de Malvinas, nos viene a recordar que la historia y la política es conflicto, ¿no? Un poco como decía Mati recién, ¿no? Un enclave colonial no puede sino señalar que hay un enemigo, que hay un conquistador, y nos devuelve una imagen sobre nosotros, nos devuelve una realidad sobre ese nosotros. Que ese nosotros está en disputa, que todo el tiempo, permanentemente se está discutiendo, pero también es lo hermosamente atractivo del tema, ¿no? Que esté en disputa permanentemente, ¿no? Después hablamos de la guerra, pero digo solamente algo. Claro, cuando sucede la guerra, ahí es cuando aparece, se hace más visible esta disputa sobre ese nosotros, ¿no? Sin renunciar a que es una causa justa, bueno, la CGTB de Gualdini va a decir una cosa, la famosa foto de una madre de Plaza de Mayo con el cartelito, de las Malvinas son argentinas, desaparecidos también es otra, el propio discurso del gobierno es otra, ahí lo vemos disputando. Me gusta decir que también en el presente, ¿no? Quiero decir, me parece que lo interesante de estudiar Malvinas, de pensar Malvinas, de discutir Malvinas, es que sigue estando en disputa permanentemente, ¿no? Y que en el presente seguimos disputando qué significa hablar de Malvinas, porque también seguimos disputando qué significa la patria. Nosotros tenemos nuestro costado ñones también, los estuvimos escuchando, y de ahí tomamos algo, Juli, que decís vos en otras entrevistas, del concepto de rugosidades, para pensar Malvinas, como un acontecimiento histórico que no es lineal, y en función de eso te pregunto, o les pregunto, después de la usurpación británica de 1833, y hasta la llegada del peronismo, mediados del siglo XX, ¿qué podemos destacar de ese largo periodo, más allá de la continuidad del reclamo diplomático de soberanía de los distintos gobiernos? Es como que vemos que hay muchos años, y que de lo único, o donde se pone el énfasis, es en él la continuidad del reclamo diplomático. Pero si solo está eso para destacar. Claro, esa es fundamental esa pregunta, porque, digamos, habíamos dicho, ¿no? Digamos, la guerra es un punto de quiebre, el horizonte utópico de Julio Cabo aparece borroso en el pizarrón del poema de Rosendi, y si aparece borroso y si no es legible esa historia, Julio Cabo está condenado a ser un loco de la guerra. Es decir, nosotros, efectivamente, quienes estudiamos Malvinas, nos anoticiamos de que existía, digamos, esta historia, no tuvimos nunca un docente que nos diga, los voy a llevar con este tema a visitar el país de los sueños, porque efectivamente la guerra había instalado un horizonte trágico. Si nosotros no logramos reconstruir en la escuela y en donde sea, digamos, que efectivamente Julio Cabo no estaba loco, sino que efectivamente su carta dialoga con una historia que se va construyendo en esos años que vos señalabas, Leandro, que es la idea de que Malvinas es el punto de partida para liberar a toda la nación. Es una línea que uno podría decir, empieza con José Hernández ya, en el siglo XIX, Hernández tiene una carta increíble a la serra, a su amigo la serra, un marino, digamos, muy ligado a la fundación de Ushuaia, etc., donde dice, bueno, una de las cosas por las cuales tenemos que reclamar esto es que naturalizar un despojo previene mal para nuevos y sucesivos despojos. Eso lo tiene muy claro Hernández. Y lo que aparece justamente es una línea en donde Malvinas se convierte en símbolo nacional en la medida en que logra reunir los reclamos de distintos despojados en la historia argentina. En una serie que va de Hernández, pasa por Forja, por los Cóndores, de modo tal que, digamos, decir que las Malvinas son argentinas era de algún modo sostener un reclamo de justicia para quienes en el continente también habían sido a su modo usurpados. La carta de Julio Cabo la sitúa en Puerto Rivero, que era efectivamente una referencia que se termina de construir, digamos, en el siglo XX. Realmente Rivero no aparece ni siquiera nombrado en el libro de Luzán, pero justamente en virtud de la imbricación entre la historia y la política en ese momento de la historia argentina, rápidamente dentro de las militancias se va a recuperar a Rivero como el primer gran gaucho antiimperialista. Entonces, en algún punto, reconstruir ese momento, por eso es tan importante, y eso lo hace el museo, reconstruir el modo en que a través de Malvinas se definió un horizonte de emancipación nacional, todo lo que dijo Julio antes, con enemigos, con conflictos, con cuentas pendientes. Toda la reconstrucción, digamos, de esa historia es fundamental para justamente desafiliar a los soldados de la experiencia del terrorismo de Estado, de los responsables, y reafiliarlos, reescribirlos como parte de esa historia de lucha por la emancipación nacional. Y una cosa cortita, lo digo muy breve, que me parece que está buenísima la pregunta y que marque el giebre con el peronismo, porque también durante esos años, para señalarlo arbitrariamente, en 1880 a la llegada de Yrigoyen, tenemos el régimen conservador que gusta, liberal conservador que gusta, de creerse espejado, de creerse entramado con Gran Bretaña, con Europa, pero fundamentalmente con Gran Bretaña, Francia también. Bueno, eso claro, la causa Malvinas va a permanecer, más bien como una disputa, si se quiere, hacia ese ideario, que además es un ideario, el de Argentina granera del mundo, el de la oligarquía, que va a tener una, digo, hasta nuestros días, tiene como, bajo muchas ideas, que ese fue el momento de oro de la Argentina y después todo lo que vino es decadentismo. Entonces me parece que Malvinas ahí cobra todavía más fuerza, justamente en un modo donde también se puede disputar un proyecto de país con ese momento, ¿no? Totalmente. Efectivamente, Malvinas se convierte ya en el siglo XIX en un símbolo nacional. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué horizonte es pensada la nación en cada uno de estos contextos? Brutalmente, uno podría decir, hasta donde dijo Julia, por poner una fecha, no se duda, hasta los años 30, digamos, me domina la idea de que el horizonte histórico, el interior en el cual se piensa esta nación, es el progreso. Y ese progreso justifica incluso lo que las literaturas o historiografías, las revisionistas van a decidir un pacto neocolonial con el Reino Unido. El siglo XX, digamos, segundo toma el texto de Mirosac, Malvinas está leído en clave de civilización y barbarie. Y tiene un carácter aleccionado. Es todo lo que le puede pasar a una sociedad cuando decide preferir a gente como Rosas en lugar de gente como Rivadavia. Es un símbolo nacional, pero pensado bajo el horizonte de civilización y barbarie. Cuando efectivamente comienza a gritarse, digamos, la idea de que el rumbo de la Argentina tiene que estar ligado con ese pacto neocolonial, que significa decir que, cuando se denuncia como pacto neocolonial, se está diciendo que la Argentina es un país cuyos lazos con la colonia no han sido del todo cortados. En todo caso, un paso de manos. Cuando se pone en grieta eso del presente, bueno, Malvinas aparece dentro de un horizonte. Bueno, tiene que ver con la disputa, bueno, ¿qué clase de nación es esta? Si realmente es una nación emancipada o si la verdadera emancipación está por hacerse. En esto que ustedes marcaban de, bueno, la diferencia entre los 80 y lo que sucede después para poder hablar, narrar o problematizar lo de la guerra, ¿no juega también un factor, literalmente, la cantidad de años que hayan pasado para poder pensar ese suceso? No sé, pienso en el 2001, por ejemplo, que lo traías vos, Julia. Creo que hoy se está pensando de otra manera el 2001 que como se pensaba en ese momento inmediato. ¿O se pueden ver otras cosas? Digo, ¿no hay algo de eso que entra a jugar en el análisis o en los discursos? Yo no sé si es una cuestión de tiempo, sino es, sin duda, una cuestión de tiempo histórico pero en relación con las condiciones políticas pendientes a habilitar una voz. Desde abajo, desde abajo se van generando algunas condiciones para que esas voces puedan ser escuchadas en otro registro que las que permitían la idea de que la democracia es la vida y el autoritarismo es la muerte. Y agrego una cosita nada más breve. Porque además me parece que si bien va pasando tiempo y siempre eso condiciona como pensamos y vemos la historia, también es cierto que los conflictos que tenemos en este presente, pienso el FMI, pienso los discursos de dolarización, son discursos que parecen no tener absolutamente nada que ver con Malvinas y sin embargo hay algo de una situación colonial, hay algo de un extranjero. Bueno, me parece que ahí hay algo que existe la posibilidad de reeditar, de volver a significar, de volver potentes discursos y narrativas alrededor de Malvinas. Es una posibilidad, no quiere decir que vaya a suceder, pero quiero decir, en algo de esa conflictividad donde nos vuelven a poner en una situación colonial, existe la posibilidad de que Malvinas vuelva a tener una dimensión potente. Cuando hablamos de la guerra, podemos pensarla por un lado como una aventura militar, tal como la calificó el informe Rattenbach, que interrumpe los más de 100 años de reclamo diplomático con las consecuencias negativas para la posibilidad de acuerdo, pero por otro lado está la guerra como un hecho que atravesó a toda la sociedad, que magnificó el carácter de causa popular, que volvió a poner sobre la mesa la agenda de Malvinas. Es decir, en esta trama, ¿qué significa la guerra? De vuelta, digamos, el modo en que se piensa la guerra es de un Estado democrático que entiende que la búsqueda de soberanía tiene que ir por vías diplomáticas, pero al mismo tiempo tiene que intervenir o tiene que generar una propuesta que permita discutir lo que no se discutió, ver cuáles son las tensiones, generar las condiciones para que la sociedad también ponga enunciadas. Y si hay grupos de combatientes que creen que efectivamente en 1982 fue una aventura militar como Rattenbach, que lo puedan decir y que lo puedan desarrollar. Y si hay otros que creen que efectivamente fue una guerra antiimperialista y recuperó a la Jorge Abelardo Ramos, tienen todo el derecho a hacerlo. El Estado genera las condiciones para que esas voces existan, para que se discutan y al mismo tiempo es un esfuerzo o tiene que orientar, digamos, su intervención a desinscribir a los soldados de la operadora de la Victoria Argentina que es la dictadura militar para reinscribirlo dentro del horizonte, o sea, no dejar solo Julio Cabo. Y a la vez esto, ¿no?, que veníamos hablando en el recuerdo de niños, niñas que nos acercábamos al tema casi por experiencias de vida más que por una formación letrada. Estaba esa complejidad, ¿no?, de cómo entender a esos soldados tan marginados y a la vez fue en una dictadura, ¿no? Toda esa complejidad me parece que también hace a la enorme riqueza de Malvinas, que, de nuevo, que no es una lectura lineal del pasado, porque ninguna etapa del pasado, ninguna experiencia histórica es tan fácil de leer, tan lineal de leer. Bueno, Malvinas quizás es el ejemplo más extremo de eso, ¿no?, que entre los muertos hay soldados que dieron la vida por la patria y también hay genocidas. Bueno, todo eso implica un desafío para la escuela, para la docencia, para nosotros que queremos transmitir y enseñar sobre este tema. Y me parece que la guerra quizás es ese momento en donde, claro, conducida por genocidas, pero que a la vez convoca a todo el pueblo argentino. Y que a la vez habilita disputas, ¿no?, por lo que veníamos diciendo, la CGT Ubaldín y la Madre Plaza de Mayo, una cantidad de actores que están disputando el sentido de lo que se está peleando. Pensábamos en un contexto en donde las palabras patria, nación o soberanía pareciera o quisieran hacernos creer que quedaron en desuso o antiguas. Bueno, ¿cómo pensar de cara a las nuevas generaciones estrategias o cómo recuperar esas palabras para que las hagan propias y las naturalicen? Me parece que Julia lo respondió cuando dijo que efectivamente estamos en un contexto presente donde las razones de la lucha antiimperialista, aunque reformuladas, están presentes. Todo lo que dijo lo suscribo y yo agregaría una cosa más. O sea, ¿bajo qué términos para los jóvenes Malvinas puede ser significativo? Un poco también lo dijimos en la conversación porque se puede leer en la historia de los soldados la propia historia, porque hay algo del orden de la lucha popular que se manifiesta en una cancha en un recital que puede hacer lazo con la causa Malvinas. Siempre que exista el proyecto de dolarización Malvinas va a estar activo. Pero yo agregaría algo fundamental que es, bueno, no se puede prever cómo va a ser el futuro, pero hay indicios de que el siglo XXI es, así como el XIX fue el del progreso y el XX de la nación, el siglo XXI está en el centro por las cosas que decía Julia, la discusión sobre la soberanía. En un contexto así, efectivamente, Malvinas tiene elementos como para resultar significativos para las nuevas generaciones en la medida en que también efectivamente se reformulen, se repiensen, incluso se piense en plural la idea misma de soberanías. ¿Qué soberanías relativas a la recuperación del poder popular podemos encontrar en una causa como la de Malvinas? Y para mí hay un elemento central que es la cuestión de la tierra. En un contexto donde, digamos, la soberanía está en el centro, lo que está pasando en el mundo, por toda la historia para mí, efectivamente, digamos, sería un completo error militarizar de vuelta la educación sobre Malvinas, pero sí, digamos, ligar a la idea de la ciudadanía con algún tipo de republicanismo popular que garantice el derecho a la tierra y a la construcción de la vivienda. Y creo que eso es prioritario respecto a la discusión sobre la tecnología y cómo las palabras vuelan en las redes, porque efectivamente se mostró, por ejemplo, en este mismo museo que desarrollos, sin dejar de problematizar, la cuestión de las redes, etc., pero que puedan haber desarrollos tecnológicos asociados a la construcción de mejores ciudadanías, por ejemplo, la experiencia de pisar Malvinas es extraordinaria. Bien, pero el problema, digamos, me parece que volviendo al inicio es tener un proyecto justamente educativo que dialogué con un proyecto político. Si el proyecto político es ampliar las condiciones de ejercicio de la soberanía popular, Malvinas siempre va a estar ahí presente como una referencia insoslayable. Que es paradójico, porque sí es verdad que hay algunos términos, algunos conceptos que parecieran no ingenuamente quedar en desuso, pero a su vez el término soberanía puntualmente sí es un término abordado por por las nuevas generaciones de soberanía alimentaria, de soberanía de los cuerpos, de soberanía comunicacional. Me parece un poco en línea con lo que venía diciendo Mati, siempre tiene que haber una trama entre pasado y presente que active eso. Si estamos en un presente en donde no hay conflictividad posible o la conflictividad parece tapada y no hay convocatoria alguna a ninguna disputa política y el presente se va a ir apagando, el pasado se va a ir apagando, me parece que hay un desafío efectivamente en pensar un proyecto de país, pensar una idea de convocar en el presente para que ese pasado se vuelva a activar, sin dudas. Y a mí me gusta la idea también y ahora lo tiro para atrás, Mati estaba pensando algo para adelante, yo lo tiro para atrás, pero veníamos hablando de la posibilidad que Malvinas nos otorga de pensar en nosotros y me parece que ese nosotros nunca puede ser pensado solo en tiempo presente, que el nosotros al que nos debemos pensar respecto de Malvinas y respecto de la patria son también a los caídos por la patria. Entonces, convocar a pensar Malvinas y pensar en una convocatoria a liberar la patria, a los sentidos que le queramos otorgar a eso, tiene que también tener un sentido de convocar, homenajear y tener memoria respecto de los caídos por nuestra patria, y esos son los soldados de Malvinas y esos son los caídos en el terrorismo de Estado y es un largo nosotros que también son nuestros muertos y por ellos también me parece que hay que pensar un proyecto de país que pueda no solamente convocar a las nuevas generaciones y a los jóvenes a que sean activos en un programa político, sino también porque debemos algo a quienes estuvieron antes que nosotros. Bueno, hemos cumplido, agradecerles muchísimo, agradecer a nuestros compañeros de la técnica, Miguel Chango García, Aldo Vallejos, ¿quieren cerrar con algo? Lo que quieran o estamos bien? Suscribo todo lo que dijo Julia y les agradezco mucho la invitación, pero bueno, me parece que el cierre de Julia es muy importante. Muchas gracias. A ustedes. seguinos en Spotify y toca la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos episodios. Búscanos en Instagram como Museo Malvinas Oficial y seguinos para enterarte de todas las novedades. de todas las novedades. de todas las novedades. Gracias. Gracias. Gracias.